Muy buenas perlas y bienvenidos a este canal de YouTube en el que os traemos todo lo mejor para vuestros dispositivos IOS Hoy os traemos un tip, un truco, una idea, como queréis llamarlo, si queréis dejar WhatsApp por algún motivo Ya sea por sus términos de servicio, ya sea por temas de privacidad, por lo que sea Si queréis dejar WhatsApp y pasaros a otra aplicación, como por ejemplo Telegram, Signal, la que queráis Os vamos a explicar cómo hacerlo de la mejor manera posible Hay dos maneras de hacerlo, pero nosotros somos más de las que os vamos a explicar en último lugar Vamos a explicar las dos, pero la última es la que más nos parece a nosotros, la más interesante de todas Así que vamos a ello Una manera de informar a vuestros contactos de que cambiáis WhatsApp por otra aplicación de mensajería Es mandando un mensaje de difusión a todos vuestros contactos Pero esto es algo que está bien, pero puede ser que el contacto cuando quiera contactar con vosotros No se acuerde de que le habéis mandado un mensaje y que estéis usando otra aplicación Pero bueno, nosotros lo vamos a explicar Para poder mandar un mensaje de difusión a todas estas personas que queráis Le damos a lista de difusión Y aquí agregamos a todas las personas que queramos Ponemos nueva lista Y de aquí ya vamos seleccionando Todas las personas a las que queramos mandar ese mensaje Una vez que tengamos seleccionada esa gente Le damos a crear Y aquí podemos poner lo que queramos Podemos poner el texto que queramos Abandono Whatsapp Perdón Por Telegram O Signal O la que queráis Dejáis aquí puesto el tema También en Telegram tenemos la posibilidad de enlazar nuestro perfil Y podemos poner aquí lo que es el enlace de nuestro perfil Y cuando lo pulsen apareceremos en la aplicación de Telegram con nuestro perfil Y podrán contactar con nosotros directamente Eso lo vamos a explicar en el siguiente paso De esta manera enviamos este mensaje Y lo haremos llegar a todas esas personas que tengamos en esta lista de difusión Y así podemos informarles de que hemos dejado Whatsapp por otra aplicación Vamos a explicar la siguiente manera que nos gusta más Para hacerlo de la siguiente manera que vamos a explicar Tenemos que descargar Whatsapp Buses Ness O como queráis llamarlo Lo descargamos Yo lo tengo descargado Y lo abrimos Evidentemente como tenemos nuestra cuenta webierta con Whatsapp normal Nos va a pedir permisos para abrirlo con Whatsapp Buses Ness Le decimos que sí a todo Ok Aceptamos y continuamos ¿Queremos usar este teléfono? Sí, lo usamos Se están transfiriendo todos los datos A nuestra cuenta de Buses Ness Y una vez que la tengamos aquí Aquí ponemos el nombre que queramos Vuestro nombre o como queráis Yo voy a poner un emoji Categoría de la empresa no es un negocio Le damos a aceptar Vaya hombre, no se puede guardar con emoji Pues ponemos Mariano Venga La moda siguiente Ahora no queremos explorar todo esto Porque lo que vamos a explicar es bien sencillo Una vez que tengamos abierta nuestra cuenta de Whatsapp Buses Ness Vamos a ir a configuración Y aquí vamos a ir a las herramientas para la empresa Y aquí tenemos la opción que nos permite enviar un mensaje A cualquier persona que se ponga en contacto con nosotros a través de Whatsapp Por eso cada vez, por ejemplo, imaginaos que un contacto vuestro se envía un Whatsapp Y nosotros automáticamente le mandaremos un mensaje diciendo que no estamos usando Whatsapp Y que estamos usando otra aplicación en vez de Whatsapp Entonces para ello tenemos que configurar el mensaje de ausencia Activamos Ponemos aquí horario Enviar siempre a todos los destinatarios Que se quieran poner en contacto con nosotros por Whatsapp Pulsamos en el mensaje Y lo modificamos Aquí ponemos He abandonado Whatsapp Y ahora puedes Contactar Conmigo En Signal Telegram Lo que quiero poner Telegram Y si queremos ponerle Enlace Le ponemos aquí un emoticono Y le vamos a poner el enlace de nuestra cuenta de Telegram Antes de ponerlo vamos a poner seguir con el mensaje Si me quieres decir algo importante Llámame por teléfono o mándame un SMS O mis chats o lo que queráis Vale Ahora vamos a poner el enlace a Telegram Para ello vamos a irnos a Telegram Accedemos a nuestros ajustes Pulsamos en nuestro perfil Le damos a editar Perdón En nuestro perfil Y aquí abajo en nombre de usuario Pulsamos sobre él Y aquí abajo nos aparecerá el enlace De nuestra cuenta de Telegram Lo mantenemos pulsado Le damos a copiar enlace Y ya nos vamos otra vez a WhatsApp Y pegamos aquí nuestro enlace De esta manera lo guardamos Y ya cada vez que alguien nos envíe un mensaje por WhatsApp Le aparecerá ese mensaje Y vamos a verlo en directo para que lo veáis Bueno, podemos mandar el mensaje al móvil en el que hemos configurado Que mande una respuesta automática Cada vez que se ponga en contacto con él Por WhatsApp ¿Vale? Vamos a enviar un mensaje cualquiera Le damos en enviar Y mirad ¿Veis lo que sucede? Aparece ese mensaje que hemos configurado Y si queremos contactar con esa persona Pues le pulsamos al enlace Que aparece aquí Y directamente se nos abrirá Telegram Le damos aquí a abrir Y aparecerá ¿Veis? El chat con esa persona con la que queremos hablar De algún tipo De algún tema Vamos ¿Qué os ha parecido? Una maravilla Así cada vez que os mande un mensaje Una persona por WhatsApp Ya sabéis que le aparecerá ese mensaje automático Y si quiere contactar con vosotros Tiene que darle al enlace que pongáis O descacarse a la aplicación Y agregaros en ella Para hablar con vosotros Y si es muy puntante Pues bien Que llame Que tampoco últimamente Las llamadas son gratuitas ya Pues nada Esperamos que os haya gustado este vídeo Este tip Esta idea Le des al like Os suscribáis Si no estáis suscritos a este canal de YouTube Y nada más Ya sabéis que envíe más y mejor En este canal de YouTube Que está pensado y hecho solo Para ti ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!